Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Geografía de España del canal Aprendo en Casa Región de Murcia. Continuando con el repaso a las unidades exteriores a la meseta, toca el turno ahora de tenernos en la cordillera pirenaica. Los Pirineos es una cordillera joven, típicamente alpina, que se extiende a lo largo de más de 430 kilómetros entre el Golfo de Vizcaya y el Cabo de Creus. La línea de cumbres sirve de frontera entre España y Francia. Es una barrera que separa, por tanto, la península ibérica del resto de Europa. En la vertiente española es una cordillera de gran anchura, superando incluso los 100 kilómetros en sentido norte-sur en el sector central de la vertiente española. Nos encontramos, por tanto, ante una gran cordillera alpina de estructura compleja, como veremos a continuación, y con un perfil abrupto en todo su recorrido. Se estructura en una serie de unidades. En primer lugar, el Pirineo Axial es el eje de la cordillera y presenta, como señalábamos anteriormente, un relieve abrupto. En él encontramos las mayores altitudes, entre las cuales destaca el aneto. Desde un punto de vista geológico, está formado por rocas paleozoicas, talmente granitos, cuarcitas y pizarras que pertenecieron en su día al antiguo macizo hertiniano de Aquitani. Es, por tanto, una de las partes de la llamada España silicea. Con la orogenia alpina, el antiguo macizo se rejuveneció, es decir, se levantó, generando las altitudes que ahora caracterizan a la cordillera. En la imagen tenéis, aneto, la mayor altitud de todos los Pirineos en el conjunto, llamado macizo de la Maladeta. La segunda unidad es el Prepirineo, que a su vez está dividido en una serie de sectores denominados sierras interiores, aquellas que están pegadas, adosadas al Pirineo axial y más alejadas del eje de la cordillera, las llamadas sierras exteriores. Entre ambas se extiende la llamada de presión media. Veamos algunas características de estas alineaciones que configuran el Prepirineo. Las sierras interiores, como señalábamos, están abosadas, pegadas al Pirineo axial. Registran menores altitudes, aunque algunas casi llegan a las altitudes del eje de la cordillera. Por ejemplo, el Monte Perdido supera los 3.350 metros de altitud. A diferencia del Pirineo axial, el Prepirineo está formado por rocas mesozoicas, fundamentalmente calizas que se plegaron con la orogenia alpina durante la era terciaria. En la imagen podéis ver el macizo del Monte Perdido, que destaca por su altura en el conjunto de las sierras interiores. Continuando con las unidades del Prepirineo, nos encontramos a continuación con la Depresión Media. Se trata de una depresión alargada y ancha en la que predominan las margas. La parte principal de la Depresión Media recibe el nombre de Canal de Verdún y se prolonga hacia Navarra a través de la cuenca de Pamplona y también hacia Cataluña a través de la cuenca de Trem. Como veis en la imagen, nos estamos refiriendo a una zona llana entre las sierras interiores, recordad, pegadas al eje de la cordillera y las sierras exteriores, alejadas de dicho eje y por tanto más próximas al Valle del Ebro. El Prepirineo más alejado del eje de la cordillera, las sierras exteriores, está formado por un conjunto de sierras cuyas alturas oscilan entre los 1500 y los 2500 metros de altura. También están formadas por materiales calices, es decir, materiales mesozoicos plegados intensamente con la orogenia alpina. Algunos ejemplos de estas sierras exteriores son la Sierra de Leire, cuya imagen tenéis ahora en pantalla, la Sierra de Guara, la Sierra del Oarre y el Montsec, entre otras. Es la unidad de relieve español donde son más abundantes y evidentes los efectos del glaciarismo cuaternario. Se estima que el hielo afectó durante las glaciaciones a la mayor parte de los Pirineos. Las muestras de este glaciarismo son, entre otras, la presencia de valles con sección en U muy profundos, como por ejemplo el valle de Ordesa, además de otras muestras de glaciarismo como los circos glaciares, en la imagen tenéis el circo de Gavarní, acumulaciones morrénicas o los numerosos lagos y lagunas de alta montaña que podemos encontrar a lo largo de toda la cordillera. Como señalábamos, los Pirineos son la gran cordillera alpina de la península ibérica, una unidad de relieve de paisajes espectaculares en la que se encuentran los últimos glaciares de la península ibérica, seriamente amenazados por el cambio climático que afecta a todo el planeta. Hasta aquí este pequeño viaje por los Pirineos. Recordad que disponéis de más recursos en el canal Aprendo en Casa Región de Murcia. ¡Hasta pronto!